¿Cómo están peloteros? Para este video no va a haber nada de OneFootball ni nada, solamente voy a detallarles el ganador del sorteo de Facebook y de Twitter sobre la camiseta de la selección peruana que de los dos, solamente uno se va a llevar la camiseta, como ya les había comentado en mi página de Facebook. Bueno, por aquí les voy a dejar el video donde escojo el link de la publicación del 10 de enero, ya pasaron mucho tiempo y han demorado mucho en conseguir los requisitos para ganar, para entrar al sorteo. Bueno, acá están varios comentarios, los compartidos y por aquí les voy a presentar el ganador que es Piero Alexandro Melgarejo Pizarro en Facebook. Acá está bien, todo detallado, acá está el link, no hay nada que mentir, es un sorteo real, acá está, como siempre, ustedes en los directos han podido apreciar que yo lo hago legal. Y en Twitter, acá está el link del Twitter que puse acá, del link fijado, y acá está, luego puse acá, puse participo para que puedan poner participo y el ganador fue Martín Soto. Entramos a su Twitter para comprobar que se había retuiteado y sigue, claro, y acá están, nos sigue y ha retuiteado. Muy bien, de estos dos iba a llevarse un ganador, así que entré a Sorteados, que es una página para sortear obviamente, y comenté los dos nombres. En Facebook, Piero Alexandro Melgarejo Pizarro y en Twitter, Martín Soto. Dentro de ellos solamente puse un ganador y acá está, puse sortear y el ganador salió acá. Martín Soto, de Twitter. Bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video nada más. En sí, en esta primera semana que ya se acaba, el otro mes, que vendría a ser el día, perdonen, el viernes primero de, ¿cómo? El viernes primero de junio. El primer video, les voy a comentar cómo va a ser los sorteos también del otro mes. El primer día de junio, o sea, el viernes primero de junio, el primer video que suba en ese día, ustedes van a comentar hashtag participo. Solamente una vez, porque el spam no lo cuentan, así que solamente comenten una vez. Pásenle la voz a sus seres queridos, que comenten, que entren al video, que estén suscritos, que comenten el primer video que suban. Y así va a ser hasta el día jueves 7 de junio. Como les comenté, va a ser un sorteo cada semana, así que desde el viernes primero hasta el jueves 7 de junio, van a comentar hashtag participo en todos los videos que suba. Digamos que en ese transcurso de esa semana subo 10 videos. En esos 10 videos, entren a verlo, comenten hashtag participo, estén suscritos. Y así van a tener más chances de entrar al sorteo. Yo voy a, de esos, supongamos, entre comillas, ya lo dije, 10 videos, voy a estar sorteando un balón oficial del mundial, original. Vuelvo a repetir, del día viernes primero de junio hasta el jueves 7 de junio, la primera semana, se va a sortear el balón oficial del mundial. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, comentar en todos los videos, hashtag participo, y darle like, claro. Ya es, agradecería mucho si lo compartieras con tus amistades o tus seres queridos para que así tengas más chances de ganar. Luego, en la siguiente semana, les voy a ir comentando cómo, qué sorteos voy a realizar, con qué hashtag, y los mismos requisitos. Estar suscrito, darle like y compartirlo. Ahora sí me despido, dentro de poco me voy a poner en contacto con el ganador de la camiseta oficial de la selección. Un abrazo. ¡Gracias!